No sé por qué, Señor, será tu voluntad. Desde hace más de cinco décadas, la música capela empezó a hacerse presente en República Dominicana. A pesar de que para esos años solo estaba reservada para amenizar eventos religiosos, esta expresión artística poco a poco fue calando en el gusto popular y hoy son ya muchos los grupos que se destacan en este renglón. Los heraldos celestiales fueron el cuarteto que en 1966 se convirtieron en los pioneros de este movimiento. Tenemos 49 años cantando ininterrumpidamente, alabando, glorificando el nombre de Dios. La gente dice que es a capela, pero nosotros también cantamos con acompañamiento musical. Éramos cantantes exclusivos porque éramos lo que cantábamos y representábamos la música de la iglesia adventista. Lo que sea bueno o sea malo en cuanto a calidad, no estoy proyectándolo. No había más nadie. De hecho, estuvimos solos como cuarteto más de 25 años. Con el paso del tiempo, ya a principios de los años 90, comenzó la proliferación de agrupaciones dominicanas a capela, surgidas en iglesias, en su mayoría adventistas, que dieron un giro a la música a capela, incluyendo el sonido de trompetas, batería, bajo, guitarra, guira, saxofón y piano, pero sin utilizar más instrumentos que la boca. Nosotros en la iglesia siempre cantábamos a capela porque en principio, siempre cuento esto, no teníamos dinero para comprar instrumentos, pero no habíamos visto nunca un grupo que imitara los instrumentos con la boca y después, al mucho tiempo, quizá 10 años después, vimos a un grupo americano que se llama Texas. Y de ahí fue que entonces tratamos de empezar a hacer cosas con nuestra voz. Misael Mañón es compositor y director del grupo TES a Té, un quinteto que desde 1994 viene haciendo música vocal con bastante calidad y contagioso ritmo. Actualmente, gozando el reconocimiento del público dominicano gracias a su ingenio y creatividad vocal. Una vez en una Feria del Libro, se nos ocurrió hacer la versión de Las Avispas. Fue especialmente para esa presentación de la Feria del Libro y la acogida fue tan buena que tuvimos que ponerla en un disco. Y a partir de eso, creo que ese es uno de los temas más pedidos. A cada uno nos toca hacer varios instrumentos en una misma canción porque cuando uno trata de imitar a bandas que son grandes, por ejemplo, una banda de bachata, de merengue, de salsa, son muchos integrantes, entonces nosotros a la vez que cantamos tenemos que ir imitando los instrumentos. Y a veces en una canción, particularmente a mí me toca hacer piano, vocal, trompeta y quizá algún efecto de ritmo. A pesar de que disfrutan y aman lo que hacen, confiesan que en ocasiones es complicado interpretar las voces e instrumentos al mismo tiempo. En ese mismo tema de La Avispa que te comentaba, se hace un poquito cansón, un poquito agotador porque yo hago la parte del solo y entonces hay espacios donde hago el coro, hago la guira, hago la trompeta y casi no me da tiempo para respirar y termino sofocado. Pero no son los únicos, también otros cuartetos y quintetos como Voces, Clas 5 y Voces Confidentes conforman este particular género que busca llevar el mensaje de Cristo de una forma muy particular. Nuestro público 100% es religioso, o estamos en una iglesia o estamos en otra, pero siempre es religioso. Allí van las personas que no son de la iglesia y escuchan las canciones, muchos se han convertido a través de ella. La música a capela conlleva un grado de creatividad distinto, porque necesitamos plasmar algo que fue hecho de alguna forma, en el caso de que estemos haciendo un cover, pero desde un enfoque totalmente diferente cuando ya solamente tenemos como instrumento la voz. Así que yo diría que es un poco difícil, o no difícil, complejo vamos a llamarle, pero igual es posible y a la gente le encanta. He visto como la mano de Dios ha guiado la vida de muchas personas, incluso la vida de un hombre que ha estado en la cárcel. Y dice, yo escuché esa alabanza, tocó mi vida y yo decidí entregar mi vida a Dios. Entonces sí que marca una diferencia en mi vida y en la de otras personas, yo sé que también. A pesar de que en la mayoría de los casos se desenvuelven en ambientes cristianos, la meta es llegar a todo el público y desde ya planean grandes proyectos para seguir destacándose. Yo creo que este género tiene mucho que, por lo menos en este país, mucho que aprender todavía. Pero me enorgullece de, en sobremanera vamos a decir, que yo pertenezca a uno de los grupos que está intentando crecer en este ámbito, que es la música acapella, en este país, donde, como te dije, nos falta mucho todavía para llegar al nivel que se ve en otros países. Generalmente, a pesar de que esto es menos de lo mismo, el ambiente donde se mueve, el círculo donde se mueve, es prácticamente casi siempre cristiano. Quizás porque somos del género de la iglesia, es posible que quizás no nos hemos atrevido a explotar algunos terrenos que podemos hacerlo. Pero, como te digo, yo estoy seguro que en cualquier momento lo hacemos. Le fui poniendo un poquito de amor Y así continúan alcanzando notoriedad, generando sonidos, ritmos, melodías y armonías a través de la voz y sin necesidad de ningún tipo de instrumento musical. Un estilo diferente de hacer música, con el que además de interpretar cantos cristianos y llevar un mensaje de paz, también logra la aceptación y acogida de cada vez un mayor público.